En lo que va del año, en el país se han registrado 80 casos de femicidio. Son las cifras publicadas por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador. Producto de estas muertes, más de 70 menores de edad resultaron huérfanos tras los crímenes cometidos con sus madres. ¿Qué acciones adopta el Estado para enfrentar esta situación? El informe con Bessy Granja. Hace cinco meses, Nancy Chila perdió a su hija Fernanda, una víctima del femicidio en Ecuador. Por ese crimen, el esposo de la joven cumple una condena de 26 años de prisión. Ambos procrearon a la paña Ángela, quien ahora está al cuidado de su abuela de 53 años. Yo llego a mi casa, yo veo ese vacío, que no está mi hija, yo lloro. Y a volver a ser, le digo, como una mamá vuelta, es bien difícil. ¿Por qué? Porque yo me encuentro enferma, mi esposo enfermo, mi esposo no trabaja. A pesar del dolor, Nancy se reconforta en el amor de su familia, que ha sido un apoyo para ella y su nieta. Ambas intentan superar así este triste episodio. Según datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, hasta junio de este año, en Ecuador se han registrado 80 femicidios. 42 en la región costa, 33 en la sierra y 5 en el oriente. Mientras en 2016, según el organismo, la cifra total de casos fue 116. La Fiscalía, en cambio, registra en lo que va del año 59 femicidios a nivel nacional. Producto de estas muertes, más de 70 menores de edad han quedado sin sus padres. Una situación que preocupa a las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer. También pierden esa familia que está... Beatriz Bordes dirige María Aguare. A su criterio, el Estado debe comprometerse a brindar ayuda a las familias que atraviesan estas pérdidas. Entonces, tienen que preparar a esos abuelos, porque les espera un momento sumamente difícil. Un momento diferente al que ellos hicieron de la crianza de sus hijos. Segundo, a todas las familias, porque hay familias que se han dividido. La una ha tomado un tío, un niño, la otra tía ha tomado otro niño. Desde el gobierno se ejecutan esfuerzos para dar tratamiento a estos casos. Gina Godoy es coordinadora de la Zona 8 del Ministerio de Justicia. Con todas las dificultades de recursos que tengamos y que podamos tener, hay algo que la ciudadanía debe tener claro. Y es que hay no solo la voluntad de una cartera de Estado, sino la voluntad de un gobierno. Gina Godoy afirma que se coordina una labor conjunta con otras secretarías en prevenir las muertes de mujeres. Y hace un llamado a organismos privados y públicos para que sumen esfuerzos y parar el rastro de dolor que deja la violencia.